...entre los pasillos. Una carta que fue enviada a un medio de comunicación colega en la ciudad de La Paz... ...y que tiene que ver con los operativos conjuntos de policías y militares. En la parte sustancial de una carta de cuatro hojas... ...estos militares que enviaron esta carta señalan... ...de que son militares de varios grados del ejército... ...que hace varias semanas por la emergencia sanitaria que ocasionó el coronavirus... ...han tenido que salir a las calles a cumplir con su deber... ...y hacer cumplir el decreto de las personas en esta cuarentena. Todo el territorio nacional, trabajo en el que dicen se han visto a diario con la policía. Tenemos que ver a diario cómo cobran coimas tras coimas... ...de 15 a 20 sujetos que detenemos por incumplir la misma... ...ninguno llega a la policía o celdas de la policía. Los policías cobran 20, 30, 50... ...y a los vehículos retenidos les cobran entre 100 a 200 bolivianos... ...sin faltar el respeto, dice la carta, a nadie. Le pareciera que esta situación representaría un aguinaldo para los policías. Lo ven como una cacería de coimas. Así no se puede trabajar, dice la carta de estos militares. El pasado 30 de abril del año 2020 en la localidad de Sencata... ...hubo un disturbio ocasionado por aproximadamente 50 a 70 personas... ...como es de conocimiento público, en el que acudimos tanto policías como militares. Aproximadamente 150 policías y 20 militares. En dicho operativo se presentó 3 automóviles y 3 motocicletas en total... ...que no tenían ningún tipo de autorización ni permiso para circular... ...y que claramente eran los líderes de la turba enardecida. Recordemos los hechos en Sencata que han provocado más de 40 personas detenidas... ...porque rompieron abierta y flagrantemente la cuarentena. Pues a ese hecho se refiere esta parte de la carta... ...en la que los militares dicen que a un comienzo pensaron que se trataba de gente de inteligencia... ...porque los policías no hacían nada. Pero al ver que se metieron en medio de la turba y eran apoyados por la misma... ...se dieron cuenta de que eran los líderes de ellos. Los policías exigen a los policías que se acerquen porque era un poco extraño... ...que no hagan nada ante evidentes lieres de ese grupo delincuencial. Los policías fueron y al parecer les pidieron sus licencias y sus identificaciones... ...pero no arrestaron a ninguno de ellos, ni a los de los autos, ni a los de las motos... ...lo que por mucho llamó la atención y preocupó, dice esta carta. La gente hace justamente un recuento de lo que sucedió en Sencata... ...pero además en letras mayúsculas acusan a la policía de haber dejado escapar... ...y no iniciar ninguna investigación contra los líderes de la turba. Incluso en esta carta se señala el número de placa de los vehículos que habían sido detenidos... ...por los militares. Se siente una antipatía de los policías, dice la carta de estos efectivos militares... ...por el hecho de que frente a nosotros se sienten incómodos de cobrar sus coimas... ...pero igual lo hacen. Pedimos que la carta se utilice como una declaración, denuncia y paritorio a la vez. Siempre protegiendo la fuente, como indica la ley de imprenta... ...pedimos que nuestras firmas y nombres se mantengan en reserva... ...hasta que los coroneles que estuvieron ese día en ese operativo, referidos a Sencata... ...no declaren la verdad. No vamos ni siquiera a considerar trabajar nuevamente con la institución de la policía. No queremos que se encuentren con delincuentes, queremos que se haga lo correcto de ahora en adelante. Declaraciones de los policías que estuvieron ese día indicando la verdad... ...y que esos delincuentes entren a la cárcel. Es la carta que hicieron llegar a un canal colega... ...y que tiene que ver justamente con un hecho que ya se había escuchado... ...ya se había escuchado respecto al supuesto malestar que existiría en las Fuerzas Armadas. ¿Qué dirán las autoridades castrenses? ¿Habrá efectivamente malestar o esta carta pertenecerá solo a un grupo reducido de militares? Las preguntas son muchas, seguramente habrá un informe que dé cuenta... ...respecto a estas denuncias que hace un grupo de militares que ha pedido permanecer en el anonimato. ¡Gracias! 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 No dejes que la tos te juegue una mala pasada. ¡No! Toma Yedrix Toma Yedrix Jarabe natural que calma tu tos, ayuda a despejar las vías respiratorias y facilita la expulsión de las flemas de los pulmones. ¡Gracias! Y ahora, Yedrix porte para adultos. Más concentración, más alivio. ¡Gracias! 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 Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. El poder blanqueador del carbón activo. Presentamos la pasta dental Foramen Charco. Con todo el poder blanqueador por sus agentes bioadhesivos. Potencian la eficacia del carbón activo. Eliminando las manchas en los dientes, la placa bacteriana y el mal aliento. Sin dañar el esmalte dental. Foramen Charco. El poder blanqueador del carbón activo. Y para un mejor resultado. Complementa con el cepillo Foramen Charco con carbón activo integrado. Búscalos en Facebook como Red de Chica Visión. Sigue nuestra página día a día con lo más actual en noticias. Facebook.com Red de Chica Visión. Si cuidas el motor de tu auto, ¿por qué no cuidas el motor de tu cuerpo? Los malos hábitos alimenticios elevan el colesterol en la sangre, incrementando el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Por eso toma Evics Plus, que contiene omega 3, enzimas judíes y antioxidantes que actúan conjuntamente, limpiando tus arterias y protegiendo tu corazón de posibles enfermedades cardíacas. Evics Plus. Protege tu corazón. Con poco estamos haciendo mucho. La canasta municipal solidaria se distribuye sin descanso por toda la ciudad con decenas de equipos conformados por personal edil, representantes de la iglesia y dirigentes de diferentes sectores sociales. Muchísimas gracias y que siga adelante, por favor, apoyando a las familias que necesitamos, ¿no? Y gracias por lo que ella está haciendo por cada uno de nosotros. Muchas gracias por la ayuda, señor Chapetón. Que siga adelante. La alcaldesa Soledad Chapetón entregó 840 mamelucos destinados al personal de salud de la urbe alteña con una inversión de 60 mil bolivianos. Justamente optimizando también nuestros recursos públicos, sabiendo las limitaciones que tenemos, es que hemos tomado la determinación de hacer esta dotación que ya sea un equipamiento ya lavable, ¿no? Esto de alguna forma va a dar garantía a nuestros trabajadores para poder desenvolver nuestras funciones con mayor tranquilidad. La prevención vacíos y gestión sole. ¿Cuál es la prueba de igualdad? No todo el sistema se ajusta. Pero se pueda hacerそれ para saber. ¿QuéAU Kunden� ha cerrado en la altura ce que tiene que intentar realizar el sistema grande, ¿no? Si apаете, déjok 최대 un vídeo. ¡Ayuda m segunda aplique con lanzamiento donde él� interview lunch mate. ¿En la capacidad de lanzamiento todos losossingás muchos sentireles y compliciar, ¿suscríbete al tendo mente? Gracias por ver el video.